se altera su estructura, se destruye, entonces se destruye y pierde la posibilidad de generar fuerza, o la fuerza que él genera es menor a la original, a la que debería ser. Entonces eso pasa por ejemplo en los corazones que tienen insuficiencia cardíaca, que están dilatados, los corazones dilatados, donde la piedra está muy estirada, destruyen el miocito, y entonces ese miocito no tiene capacidad de contracción, y por lo tanto tenía cinco miocitos que se contraían, ahora producto de eso pues se destruyeron dos, ahora tenían solo tres, y con tres más abajo. Porque no todos se destruyen también igualmente, porque la dimensión y característica de cada fila muscular es diferente, no es exactamente igual. Entonces algunas se destruirán, otras sobrevivirán, pero sobrevivir menos, porque la fuerza de contracción no parece la misma, o sea, menos en la que se encontraba. Entonces, en realidad lo que está pasando en la precarga es que a los orientales de su ministra de estructura lo que están consiguiendo es una mayor distensión de las paredes y asociadas a eso es un mayor enlojamiento de la vida biocarta. Y ese mayor enlojamiento se asocia a mayor generación de fuerza. Y por lo segundo, la vemos fuertemente y eyecta el volume que tiene que estar. Si ingresa a 90, se estira mucho más, genera más fuerza, se contrae y eyecta a 90. Le ponen 120, se estira, pero ya ahí sí se deforma un poco y entonces ya no eyecta 120, eyecta pues 100 más. Porque ya algunos biocitos se han destruido, se han dañado, ya no se genera más fuerza, ya no se genera más fuerza para que pueda facilitar el ciento o incocibido. Entonces, la precarga está asociada a que el mayor estiramiento genera más fuerza. ¿Y por qué el mayor estiramiento genera más fuerza? Porque está ocurriendo entre los biocitos, se ponen los acómeras, ¿sí? Los filamentos que tienen en la escena, los puentes, ¿sí? ¿Se han llevado en qué? En bioquímica, ¿no? ¿Sí, no? ¿Han llevado en bioquímica? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No hay un coche. ¿Se han llevado en bioquímica. O sea, ¿no? ¿Se están llevando paralelo o se están llevando...? Borón. ¿O se quieren llevar ya...? Pero han pisado el tema de comunicación, ¿sí? Han pisado el tema de los puentes cruzados, de Cidio Sina, sí, del espacio... lo cierto es que recuerden ustedes que la generación de fuerza está asociada al número de fuentes que pueden formar al número de fuentes que pueden formarse entonces cuando ustedes estiran la fibra lo que está sucediendo en realidad es que la nociedad de fuentes se va a implementar y es por eso que se genera más fuerza cuando ustedes estiran demasiado lo que está ocurriendo es que los filamentos ya no interactúan entonces ya no hay capacidad de generar fuentes ningún fuentes entonces se pierde la capacidad de generar fuerza como el resorte que va a ir con bajo pero si ustedes lo van estirando dentro de cierto ramo y por eso la ley de la misma cumple su regla en cierto ramo la ley de la misma está de un ramo en el cual se comporta tal cual estamos hablando que incrementa la brega en el caso patriarca pero si yo incremento la brega de forma infinita en el caso patriarca no va a aumentar el caso infinito con un límite hasta el rato y está en función a esta superfluación de la protección de la medicina cuando yo lo separo con un estiramiento excesivo ya no hay posibilidad de formar ningún puente entre los naturales de la fuerza y es el problema con un estiramiento excesivo en el caso de los cargos es despregar ¿ok? poscarga poscarga se refiere a la fuerza que se opone a la salida de sangre de los veintipos en este caso si yo tengo acá el corazón el ventrículo izquierdo el ventrículo izquierdo tiene que confiar la sangre ¿hacia dónde? ¿se tiene compartimiento? ¿el ventrículo izquierdo hacia dónde confiar la sangre? horta horta hacia la horta ¿ok? en la horta aproximadamente hay una presión de 120 y 80 decimos por lo tanto la presión o el trabajo que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para limpiar la sangre estará en relación a que ella que le ofrece una presión de 120 y 80 ¿sí? si hay una presión X yo tengo que hacer un cierto trabajo para poder detectar la sangre ¿sí? pero ¿qué sucede si la presión ahora es 150 sobre 100? 150 sobre 100 si la presión es 150 sobre 100 el trabajo que tiene que hacer el corazón para inyectar el mismo volumen de sangre ¿será que va más o menos? será más seguramente ¿no? el hecho tiene que trabajar más porque afuera ya no hay 120 ahora hay 150 afuera y me va a costar más trabajo tratar de salir ¿no? ¿sí? por ejemplo me va a costar más trabajo tratar de salir si hay 150 afuera por lo tanto voy a gastar más energía voy a tener que hacer más trabajo pero si yo tratase de salir utilizando la misma fuerza que contra 120 ¿lograré salir o no? es decir afuera tengo 120 yo tengo 120 acá y logro salir afuera tengo 150 150 acá y logro salir claro me costo más trabajo pero salir ¿correcto? pero afuera tengo 150 y yo solo puedo trabajar a 120 salvo o no salvo más difícil salir no por lo tanto el gasto cardíaco y el volumen de expulsión va a disminuir probablemente entonces la postcarga tiene una relación inversa en relación con el volumen de expulsión porque si yo aumento la postcarga mi volumen de expulsión disminuye entendiéndose que todos los demás parámetros se nos vienen mostrando o sea el fuerza de la postcarga es igual y el fuerza de la postcarga estamos trabajando con la postcarga con el resto de igualé entonces si yo incremento la postcarga disminuye el volumen de expulsión si yo disminuyo la postcarga ¿qué pasa con el volumen de expulsión? puede aumentar aumento en el volumen de expulsión puede aumentar entonces la postcarga tiene una relación inversa con el caso cardíaco y una relación inversa con el volumen de expulsión la postcarga por otra parte está directamente relacionada a la resistencia que le ofrece en el vaso a la presión de la volta y las resistencias vasculares si funciona eso va a estar esta mayor resistencia que tiene a la salida de sangre del corazón cuanto más sea la presión de la volta más trabajo le va a costar uno puede decir que la postcarga aumentaba si la presión es mayor la postcarga es mayor ¿qué? la postcarga es mayor preguntas ¿qué parte? la postcarga ¿qué parte de la postcarga? son las postcarga la postcarga decíamos de que es una variable que afecta el vaso cardíaco partiendo de que todas estas variables son las que tienen que nos ayudan a mover el vaso cardíaco ¿sí? lo aumenta lo dividido ¿sí? porque estas variables la postcarga es una de ellas que tiene una relación invencia con el vaso cardíaco la postcarga es una variable que dificulta el volumen de sección ¿sí? y la postcarga está en relación directa a la presión que tiene que vencer en el lado izquierdo en este caso el lado izquierdo para poder hacer que la sangre salga y limpar durante el asisto de la derecha ¿sí? de tal manera que si la presión es 120-80 que digamos es el direccionario ideal este corazón tiene que contraerse con una determinada fuerza para inyectar ese volumen de sangre ahí hay una postcarga una postcarga basal si quiere ¿sí? basal pero si yo aumento la presión a este corazón le va a costar más trabajo inyectar la sangre o sea por lo tanto yo puedo decir que la postcarga ha aumentado la resistencia a la salida de sangre del ventrículo ha aumentado ¿sí? en este caso influenciada por el valor de la presión ha sido también incrementada esta resistencia que yo tengo a sacar la sangre del ventrículo es lo que yo llamo postcarga que está representada en este caso por el valor de la presión arterial ¿sí? de tal manera que si aumenta la presión decíamos aumenta la postcarga disminuye el gaso cardial si yo disminuyo la postcarga aumenta el gaso cardial como aumenta el problema de la presión cuando más o menos trabajamos con postcarga podría ser así ¿no? a ver a ver aborta aborta izquierda de izquierda imaginemos un caso en el cual la válvula mitral está enferma durante la sístole cardíaca que es la sístole ventricular la válvula está abierta ¿sí? y la sangre debe salir a través de la horta ¿sí? imaginemos bueno no imaginemos en ese momento en realidad la válvula mitral debe estar cerrada ¿sí? pero ahora vamos a imaginar un caso en el cual la válvula mitral no está cerrada porque tiene una insuficiencia o sea se enferma la válvula y por lo tanto cuando debe estar cerrada no no está y queda media abierta ¿sí? estamos en la sístole ventricular la sangre está siendo inyectada la válvula mitral debería estar cerrada pero no lo está porque está enferma entonces ¿qué va a suceder con la sangre del vehículo durante la insuficiencia? se va a ir hacia la horta pero parte del volumen se va a ir hacia la uicula sí va a regresar ¿eso qué va a condicionar? una sobrecarga de volumen en la uicula izquierda que lo que va a llevar en una fuente es a dilatación de la uicula le sumo el volumen que llega por la vena pulmonar entonces tengo volumen que llega por la pulmonar más el volumen que regresó del vehículo izquierda una sobrecarga de volumen y cuando ocurre el llenado del ventrículo que pasa por ese volumen de exceso también se vira el ventrículo posteriormente y va a generar una sobrecarga de volumen y de insuficiencia por eso que un hallazgo clínico de la insuficiencia mitral es dilatación tanto de aurícula como de ventrículo porque hay sobrecarga de volumen para ambas cavidades en los procesos de evolución pero bueno no es la idea de ver la idea es que mi sangre regresa a la vena izquierda de la sístole que ahora no está enferma y entonces lo que va a pasar es que este avocla se puede dilatar pero yo para suerte no he detectado en este momento todavía cuando el avoclo no está libertado y quiero ayudar a evitar que se oscure hasta que eventualmente seguramente tenga que cambiar la válvula hacer una cirugía y se preparen esta válvula entonces ¿cómo puedo hacer? ¿qué puedo hacer? lo ideal ¿qué sería? lo ideal sería que toda la sangre se vaya por la onda ¿sí? pero como tengo acá la vuela de la vida estamos efectuando ¿cómo puedo hacer para intensar ese efecto? lo que puedo hacer yo es acá tenía una foscada ¿sí? hay una foscada que permite que la sangre salga pero con cierto trabajo con un cierto volumen muy bien si yo agarro y bajo la foscada ¿qué puede pasar? ¿qué va a pasar con el volumen de extensión? hacia la volta va a aumentarse se lleva con la foscada y el volumen hacia la volta aumenta y hacia la orilla mitral hacia la orilla mitral hacia la orilla y hacia la orilla y hacia la orilla el volumen el grupo de incluido de esa manera busco minimizar el daño de la sobrecarga de volumen que se va a dar en la orilla izquierda y le da tiempo hasta que bueno lo tengo que esperar seguramente para que la desabalga pero de esa manera voy a minimizar el daño uso el concepto de postcarga en este caso a mi favor que incluyo la postcarga para que más volumen de sangre se desplaza a través de la orilla y menos de escala a los izquierdos en este caso no es ese concepto contractilidad la contractilidad se requiere a la capacidad digamos de encontración de tensión muscular parece más obvio ¿si? y la contractilidad es decir la capacidad de encontración es decir la capacidad de generar de fuerza de parte de un musculo en este caso es dependiente de qué es dependiente de la cantidad de calcio que hay en la célula ¿si? recuerden ustedes que una célula cuanto más calcio tiene se puede encontrar con mayor intensidad entonces la contractilidad va a depender entre otras cosas de la concentración de calcio intracelular concentración de calcio intracelular y también va a depender de la actividad de los filamentos por el calcio entonces tenemos dos variables en realidad que ayudan o que afectan a la contractilidad uno es la cantidad de calcio y la otra es la actividad de los filamentos por el calcio es decir yo puedo variar la intensidad de la contracción si no afecta la cantidad de calcio pero haciendo que afectando la habilidad ¿si? aumento la habilidad y mejoro la contractilidad también sin ver la cantidad de calcio ¿si? la contractilidad lo puedo afectar de los monedos variando la cantidad de calcio y variando la afinidad de la cantidad de calcio de hecho en el mercado ustedes van a conocer que hay medicamentos que aumentan la cantidad de la cantidad de la cantidad de la célula que en el mismo a los que mejoran la actividad por el calcio o sea resisten sus manos pueden utilizar el recraco y de esa manera buscan mejorar la contractilidad para mejorar la salud del paciente no me quiero quejate no me quiero quejate la técnica no me quiero quejate entonces acá hay un detalle yo tengo esta junta miocárdica entre L tiene una cantidad de calcio inicial y se contrae como una fuerza en la longitud y se contrae una fuerza 1 la misma flora miocárdica ahora hay una longitud la misma longitud pero ahora el calcio es de repente 2 veces la concentración inicial y por lo tanto la fuerza generada es una fuerza 2 y la 2 3 2 1